Wow, allá hay cosas que dan bastante, pero quiero hacer todo esto ahí a un lado, miren, acá abajo, como tiene, aquí traje una bolsa Wow, miren, vamos a ver qué encontramos por acá, miren este, será que está bueno, ay, este creo que se quebró, lo voy a poner por aquí a un ladito Oh, miren esto, ahí los pies Aquí está el hoyo Oh, miren esta, qué bonita, la voy a poner acá aparte de ahí, para llevármela, ok Y ahí acá, esta no tiene Miren esta Wow Vamos a ver qué monja hay acá Vamos a ver Esa es basura En esta quiero ver qué Un paquete de algo, de calceta De navidad Qué bonita camisa para los perritos Cargadores Bueno, voy a echar rápido, ok Por aquí, déjenme caer en algunas cosas Voy a echar rápido estas cositas Este es un chocolate Miren otro, eh, otra de estas, qué bonita Guau, miren otro me encontré Una moneda, este dinerito me encontré aquí Y vamos a ver qué más Por aquí vi que La mesa Vamos a ver Aquí vemos bolsas Cajas Vamos a ver si esto tiene No, miren, son puros Así plásticos Ajá Voy a ver acá abajo Miren Miren, aquí hay otra Quiero ver Guau Miren esta, eh Miren, aquí encontré otro par de este Cargador Ay, este, qué bonito Miren Dulces Están selladitos Está abierta la caja Pero los dulces Están sellados Con la calceta A ver si encuentro la otra Hay un libro para pintar Miren, como hay cositas acá Paquetitos de calcetas Vean Para el cabello Aquí sí hay muchas cosas Esto, no sé qué son Lo voy a echar rápido Miren Miren Qué hay en esta Uy, esto está quebrado Guau Voy a ver qué más hay acá Una retratera Hay una pelotita Voy a ver qué más Ay, para los perritos Creo que es Un cargador Ahí este no sé qué es Y una tarjetita Peluchito Ay, qué bonito Qué más Miren Ojo, miren Vamos a ver qué más hay acá abajo Bueno Bueno Oigan O eso ya lo vi Son unas como para publicaciones Uy Vamos a ver acá abajo Aquí hay algo más Uno Uno Es lo que pues ahí tiré Y aquí abajo de esta No No Voy a hacer todo esto para allá Voy a ver bien acá De este lado Acá abajo Acá abajo En otra bolsa Pero no, no tiene Este es que Uy, este sí está bueno Yo pensé que le faltaba Una parte de arriba Pero no, así es No, eso es todo Vámonos Vámonos, vámonos Vamos a sacar esto ya Vámonos Vámonos ya Voy a darle por acá ¿Ve? Miren Vine a este Que está acá Voy a ir a ver Si encuentro algo ¿Ok? Vamos allá adentro ¡Wow! Miren Aquí voy a ver Ay, qué linda Se quebró Esta se quebró Y no le puedo quitarla A esta copita Un shampoo Aquí hay cositas Miren Dos shampoo Ahorita voy a llevar Estas cositas Esa copa está quebrada Y no le puedo quitar La cosita Oigan Un camión Ay Miren Dos shampoo Este no sé si tiene Estos ¿Qué son? Ay, no lo sé Aquí hay algo Para un bebé Estos Ay, son dulcecitos Bueno, ya lo voy a revisar Quería llevarme esta Pero no se le puede quitar La copita Qué bonita Hasta esta Y no No la puedo No la puedo quitar Y aquí No, no hay nada Y en esta Puro gancho Ajá Vámonos con esta Bolsa Vámonos con esta Miren Ay, no Vamos a ver acá Mi gente Quiero ver si encuentro algo En esto De por acá Primero ¿Qué habrá acá adentro? No hay madera Vamos a ver acá De este lado A ver Le han tirado algo Quiero ver acá adentro Quiero ver acá adentro Una bolsa grande De cosas Miren Por aquí encontré cosas Miren Esta está un poquito ahí Malograda Pero así me la voy a llevar ¿Ok? Este casco también De bandera Miren Miren esto Que me está brillando Wow Que bella Le quedó algo Pero Este no tiene Ay, no sé ¿Qué es esto? Pero vámonos 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 Para adentro Una paleta Vámonos 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 Miren Este no sé ¿Para qué? Este no tiene Ay, le cortaron La cabeza Miren esta Qué bonita Pero vean Está bien quebrada Pero No, está muy quebrada Miren esto Esta Vamos a ver Está buena No tiene Ok No está quebrada Una faja Que ya me la voy a poner Para que me aprieta La 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 Un día Hago Fuerzas Uy Escuché Pensé que hubiera abierta La puerta Miren 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 Ok Y ahorita Vamos a Venir A ver Un angelito No tiene La Esa ¿Cómo Hice este? Miren Un angelito ¿Dónde está? Un angelito Aparece Aquí está Miren Sí Creo que Lo vamos a Poder pegar Y este No tiene Pero quiero El spray Ok Vamos Voy a meter Esto Y ahorita Vengo Ok Vamos Vamos Aquí vengo De regreso Voy a seguir Viendo Esta Si está Bonita Pero Está muy Quebrada Aquí No Aquí No Aquí Voy a ver Acá Abajo Sí Aquí Encontramos Algo Más Pura Bolsa Y aquí Esta Esquina No 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 Voy a meter Esta Basura Vuelta Voy a Cerrar Aquí Voy a Ver De este Lado No 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 Vuelta Este Lado ¡Suscríbete! ¡Basura! ¡Vamos! Bueno, eso es todo lo que hayamos acá. Sin basura, vamos. Vámonos. No, no hay. Quiero ver por la parte de arriba. ¡Vámonos! Oh, aquí han venido a tirar basura, miren. Esa sí es como que la vinieron a tirar. Wow, esta con todo gusto me la llevo, miren. Pero... No sé si podré. Será que cabe acá abajo. Miren, será. Me quiero llevar esta, miren. Yo veo como han tirado cositas acá. Esta está increíble. Miren. Me la voy a llevar, a ver. Si me cabe en el carro. Y no la puedo sacar. Así. Ahora sí, vamos. Miren. Esta ahí. Wow. No sé si estará buena. Escucho que les, que les suena algo por dentro. ¿Qué opinan? Cómo la rayé. Bueno, así me la voy a llevar. Vamos, allá la probamos en la casa. Miren qué bonita está. Vámonos. Miren mi gente, vengo llegando a este. Wow, aquí han tirado muchas cosas. Miren. Wow, todo lo que han tirado. Ahorita voy a traer una bolsa. Miren. Voy a llevar estas así. Qué bonitas están para poner cosas. Un cumpleaños, miren. Me voy a meter ahí, miren. Vamos. No sé qué hay abajo de esto. Abajo de estos cartones. Pero no me quiero parar. Wow, miren. ¿Qué es esta caja? Miren. Miren, este está bueno. Wow, estos están quebrados. Voy a ver si te voy a sacar alguno. Tres están buenos. Miren estos. Wow. Estos que son. Son así. Vamos a ver. Ay, qué lindas están estas. Para una fiesta se ponen bocadillos. Ahí, los bocadillos. Wow. Son muchos. Y por aquí vi este. Oh, es así de telita. Quiero mover estas calas, miren. A ver qué hay acá abajo. Miren. Todo lo que hay acá. Qué lindo. Qué lindo. Sí está bueno. Sí está bueno. Aquí vi algo más. Estas. Estas sí están buenas. Miren. Qué bonito pasito. Miren. Todo lo que encontré aquí. Tienen. Tienen que quitar estas cajas. Y esto que hace un buen. De ruido. No, esa no tiene. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Aquí está la bolsa que traigo. Miren. Qué lindos platos. Esto. Esto lo voy a poner acá. Está un poquito ya ahí. Oh, qué jetebró uno. Miren estos platos. Qué lindos. Qué bello. Miren para. Año nuevo. Para año nuevo. Esto ya están abiertos. Estos así son. Están abiertos esos. Y miren. Están sellados. Aquí hay más de esto. Voy a meter esto acá. Es que esto es muy delicado. Se puede quebrar. Voy a poner aquí. Vamos. Esta está bien acá. Vamos a ver. En la casa les voy a mostrar bien. Esos no porque estos están mojados miren. Sí. Mojaron con agua de abajo. Y pues así nos. Como vieron los chocolates. Vámonos. No me voy a salir. A ver si no se me quiebra esto. Vámonos. No voy a salir. A mí te ves una bolsa. Miren. Metí las cositas. Algunas en la bolsa porque. Si tiraba la caja. Se me iban a caer y quebra. Le dije. Guau. Y ahora como me salgo. Ay. Vámonos. Miren por aquí ya llegué a la casa. Y pues ya estuve acomodando las cosas. Se las voy a estar mostrando. Así para que pues alcancen a ver. Pues las cositas verdad. Todo esto es lo que encontramos. Miren. Por ahí. Alcanzan a ver si. Bueno por aquí les voy a estar mostrando. Primero lo que. Son estos platos. Para fiestas. Miren. Qué bonitos están estos. Y de esos vienen bastantes. Vean. Para una celebración. Ahí se ponen pues. Lo que son los bocadillos. Y así. Este. Es el único que tiene esto. Por eso lo dejo encima. Para mostrárselos. Miren. De ahí los demás están. Pues en perfectas condiciones. También están esos. Platos grandes ahí. Miren. Están esos. Están aquí. Hoy estos vasos. Miren qué bonitos vasos. Por ahí están. El primerito allá. Está quebrado. Pero un poquito. Nada más es el primero. Por aquí están estos otros. Aquí hay un mandil. Aquí hay unas servilletas. Están estos platos aquí. Miren. Qué bonitos. Como para fin de año. Están lindos. Ese color. Miren. Están esos ahí para la mesa. Esos son de cartón. Están estos acá. Miren. Muchos platos. Vean estos. Qué lindos. Están grandes los paquetes. Son dos. Miren estos. Qué bonitos brillan. Miren. Bien, bien lindo. Por aquí hay. Dos. Body Watch. Para los niños. Vean. Ahí. Por aquí está. Este. Está este. Con el número uno. Número. Para un niño que cumpla su primer añito. Aquí hay muchos dulces. algunos están sellados este se rompió aquí la cajita por aquí está pues esto para el teléfono talla para el cabello que por aquí hay otra está esta máscara miren está esa máscara que de esas me encontré muchos trajes pero ninguno traía la máscara pues ya me encontré una y por aquí está ese otro traje de Star Wars mire de ese blanco me encontré muchos pero negros ese blanquito de ese creo que solo me había encontrado uno están muy bonitos pues me encontré ese y también me encontré todas estas revistas miren que bonitas están a mi me gusta tener así como revistas una mesa o una sala para pues verdad a veces uno se pone ahí a ver una revista miren esta de los BTS de estas vienen dos de estas vienen dos miren están esa miren de yoga vamos a ver miren para hacer yoga oh vean que bonita está y así voy a ojear esta rapidito miren wow vean saludos para saluditos para Nicole para Nicole que a ella le encantan los BTS Nicole saluditos miren hay muchas niñas que son fans de los BTS ay bueno y por aquí y por aquí está este otro de teléfono ahí está ese que ya lo abrí y si está todas las piezas por aquí miren por aquí hay muchos cargadores así cargadores está ese jueguito también por aquí está este casco aquí está esta cartera por aquí está esta cartera que que la tiraron porque ya se está haciendo así pero tenía un precio de 25 dólares casi la voy a poner por aquí miren estos paquetitos de calceta para el día 1 el día 2 y así sucesivamente y estos los tiraron porque pues aquí alguien quiso ver que era y pues le quitaron el cartoncito oh aquí están miren ahí están las calcetas así que pues ya hay regalitos de navidad por aquí miren y por aquí hay unos spray que estos pues los tiran porque no tiene el taponcito pero uno les puede poner otro miren ese cargador que bonito está este para poner en el árbol de navidad creo se le pone ahí para decorar en navidad está este libro miren qué bonito está para pintar hoy esa sombra la saqué ahí de su cajita pues para mostrárselas miren ahí solo se le cayó una esta es el labial que el color está lindísimo el color que a mí me gusta así bien está esta sombra de ceja en crema sí y está nuevecita y al abrir está este otro para el creo que es para el cabello o dice agua de rosas sí y por acá también está este miren que esta es solo la bolsita lo que venía dentro es este juego que está aquí es este juego de cámara como que le intercambiaron no sé qué pasó pero aquí está todo el jueguito y es en blanco miren qué bonita está les voy a mostrar una qué linda está está nueva y por acá bueno y por aquí está el angelito que yo lo iba a pegar pero le faltó la manito lo voy a poner aquí está esta faja miren esta faja ya me la estuve midiendo en la parte como de la cintura de la espalda y la verdad que sí está muy buena ahí la voy a andar en el carro para cuando jale cosas pesadas verdad levanta y me la puedo poner rápido y me gusta porque es pequeña miren y esta rapidito se pone yo también me encontré este como para cuando uno está viendo la televisión miren ahí pues se pone uno ahí o que esté en la cama se pone con la computadora bueno para poner la computadora y está este para limpiar creo los oídos yo creo que sí para eso está este cargador miren qué bonito viene con ventilador creo que sí y por aquí está esta bolsa esta es una bolsa pero miren la tiraron porque de abajo se puede ser escoción pero una puntada todo ahí derecho y listo o esta velita miren también una velita vamos por aquí aquí está este mayón licra o pantalón miren como le digan en perfectas condiciones esta hay aquí S esta S también pero este es talla L miren 20 dólares valía este esta esta también como de silicón pero no sé esta para qué esta no sé para qué es y y por acá miren hay otro de teléfono hay para la ducha están esos miren están estos juguetitos está ese ahí miren para un perrito esos esos hacen estos son así para cuando un perrito los muerde y por aquí están estos spray este si no tiene pero me va a servir para echar algo más está este miren un cero también está esta sal si sal italiana y por aquí está esta rosa estas sombras esta es aquí pero yo la saqué pues para mostrársela verdad miren nuevecita y esta también miren qué lindos colores bella vean una rosa y esta hermosa calabaza que se le cayó la parte de arriba pero ahí se le puede poner algo otra decoración por aquí está este también también está esto que pues por ahí vamos a ver qué es esta este miren creo que para las personas que se pintan el cabello es un champú para un para cabello con color y miren estas sandalias o pantuflas tumblas para el frío están lindas qué bonitas azulitas miren hay en negra y miren estas esferas el paquetito como que se le caieron hay algunas se le caieron algunas y pues por eso verdad las tiraron aquí está este ahí viene ese ahí viene miren se abre y se cierra para poner dos vasos también está esa retratera y pues estos que ya les enseñé miren son dos son dos y por acá miren estos miren estos están lindos miren si para un fiestón ahí si estos están muy bonitos y estos platos están bien grandes bueno mi gente hermosa muchas gracias por haberme acompañado así que nos vemos en el próximo video bye bye bye